Dalia Nailia Vidrio, o Zagajun, es una jugadora mexico-americana nacida en Guadalajara y lleva el fútbol en la sangre, pues su padre, Manuel Vidrio, fue seleccionado nacional y ganador de tres títulos con Pachuca como zaguero. Nailia no tenía intenciones de ser futbolista, prefería hacer carrera como modelo o artista musical, pero cuando se integró a Tuzos, Texas, filial que maneja a Manuel Vidrio en Estados Unidos, encontró su pasión. Con el surgimiento de la Liga MX Femenil, la mediocampista se mudó a Pachuca, fue parte de la plantilla que disputó la Copa de la Liga MX Femenil, pero su debut con las Tuzas ocurrió el 11 de agosto de 2017 como local de Santa Tijuana. En septiembre de 2017 recibió su primera oportunidad con la selección mexicana Subtince, donde participó en un duelo de preparación y viajó a la gira por Estados Unidos. Nailia Vidrio actualmente milita en Cruz Azul Femenil, en donde lamentablemente debido a varias lesiones, solo ha disputado 16 minutos en todo lo que va del clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Recuerda que si no te quieres perder nada de la Liga MX Femenil y la selección mexicana femenina, te invito a suscribirte al canal. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!